En la reciente cumbre del Mercosur que se desarrolló en la provincia de San Juan, hubo un antes y un después en 15 años de la creación del bloque regional. El canciller Héctor Timerman precisamente destacó los logros obtenidos. Las reuniones más exitosas, como dijo Lula, desde Europreto en 1925, ha marcado un antes y un después. Tenemos un régimen aduanero, tenemos exención del doble arancel, mercado común libre, comercio libre con Egipto, integración energética con varios países del Mercosur, entre varios países del Mercosur, el FOSEM con programa de más de 700 millones de dólares. Así que realmente estamos muy satisfechos. ¿Cómo? Con Egipto. Sí, con Egipto hicimos un acuerdo de libre comercio. ¿Cómo? Bueno, estamos trabajando. Usted recuerde que este semestre se reiniciaron las conversaciones con la Unión Europea. Eso es un gran adelanto. No había conversaciones antes y ahora... Hay muchas diferencias, claro. ¿Con quién? ¿Con la Unión Europea? No, hay que dialogar. ¿Pero cuáles son esas diferencias? Hay que dialogar. También hemos decidido, con Brasil sobre todo, utilizar más las monedas nuestras en vez de monedas de terceros países. ¿Cómo quedó redactado el Código Aduanero en materia de derechos de exportación? Y hay que leerlo, sí, es un capítulo. Son tres renglones. ¿No va a decir que no lo pueden leer? Beneficia a los cuatro países, a los países asociados. Beneficia a todos. El Mercosur no se trata de un partido de fútbol, ¿eh? Es algo que tiene que ser útil para todos. Si no, no sirve para nadie.